¡Hola mis hermosas! ¿Cómo están? Ya entramos en el mes del amor, la mis... Y hoy les traje un maquillaje muy diferente porque ya estoy harta del rojo. El rojo siempre ha sido un cliché para San Valentín, para Navidad, para no sé qué, para que no sé qué, pasan guimigurrú. Y hoy quiero enseñarles un maquillaje más femenino. Estoy segura que vas a arrasar con tu boy, con la salida con ese amigo que te invitó a salir el 14. ¡Ah! No importa, si vas a quedar en tu casa también, hazte este maquillaje para sentirte hermosa. Como ustedes pueden ver, el rosa lo se ha dañado de mí, hasta la bolsita la combiné, toma combina que una caja fuerte. Este maquillaje es sumamente fácil, toncitos de morado, con un rosadito, marrones. Yo creo que lo vas a poder recrear muy fácil y no necesitarás mucha cosa. Porque lo fundamental es que trabajamos con maquillajes asequibles para tu bolsillo. Así que vamos a empezar. ¡Uh! Y vamos con manos a la obra, chicas. Vamos a empezar a trabajar. Ya tengo mi piel lista y preparada. Utilicé esta base de E.L.F. La estoy probando y me está encantando. Pronto les voy a decir qué tal en reseña. Así que ya pasé mi base, ya me preparé, hice mis cejas. Bueno, ella de Kataña. Y quiero comentar que parte del maquillaje que vamos a usar hoy, la base, la sombra y el blush, es de Wicked Hood. Nombre en inglés para simplificarme la vida. Wicked Hood, espero que les esté diciendo bien. Voy a dejar su link aquí abajo para que ustedes entren a su página de Instagram y puedan ver todos los maquillajes sumamente económicos. Así que vamos a dejar de tanto bla, bla, bla y vamos a empezar de una vez con este tutorial. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Y ya estamos finalizando este maquillaje. Ya casi finalizando. Recuerden que ustedes pueden pasar todo su proceso normal. Ya terminamos los ojos, entonces puedes hacer tu contorno. Y para finalizar, siguiendo este tono romántico, rosadito, vamos a utilizar este blush de Elf, que también lo pueden conseguir en Wicked Hoods. Señores, qué nombre más complicado. Vamos a pasar un poquito de blush. Y ya volvimos producida. ¿Le gustó el maquillaje, chicas? ¿Le gustó el maquillaje, chicas? Espero que ustedes lo recreen para este día del amor y la amistad. Déjenme en los comentarios qué le pareció este video. Si le gustó el maquillaje. ¿Le gustó el maquillaje? ¿Le gustó el maquillaje? ¿Le gustó el maquillaje? ¿Le gustó el maquillaje? En todos lados. Un beso. Queden con Dios y hasta el próximo video. ¡Chao!